¡Muchas gracias! Y es un lujo que nos estamos dando. Tenemos en nuestros estudios a Sofía Palacios. Bienvenida, Sofía. ¿Cómo estás, Noe? Bueno, muchas gracias por la invitación. Contentos de que estés acá porque significa realmente un orgullo para la ciudad. Vos no sos de acá, de Río Cuarto. Soy del Rocorral, sí. Pero bueno, por adopción, estás estudiando acá en la ciudad y tu carrera artística también se está desarrollando a pasos agigantados por acá. Bueno, sí, muchas gracias. Realmente sí, es muy lindo para mí. Río Cuarto también es como una casa para mí, es como mi lugar porque, bueno, estoy estudiando también hace cuatro años. Entonces, bueno, también... Es una futura colega, Sofía, está estudiando Ciencias de la Comunicación. Sí, sí. Estoy estudiando Ciencias de la Comunicación, también estoy estudiando Ciencia Política, así que estoy mucho tiempo acá en la universidad. Por eso para mí es mi casa y es muy lindo también que se pueda visibilizar lo que yo más amo, que es mi pasión, que es la música. Así que más que feliz que mi segunda casa, que es la universidad, esté aquí compartiendo esto. Esta pasión que nos contás, Sofía, como vos decís, te acompaña desde prácticamente que comenzaste a hablar, empezaste a cantar. Se habla de eso, ¿no? Cuando uno tiene una pasión que te acompaña a lo largo de la vida, ¿cómo se hace para conjugar, llevar las carreras al día, poder estar trabajando de lo que te gusta, estar creciendo a nivel profesional? Digo, es un esfuerzo muy grande que significa, pero una persona tan joven además. Sí, realmente, yo creo que por ahí, cuando algo lo disfruta tanto, hace hasta lo imposible para poder esforzarse y lograr las metas, ¿no? Pero yo creo que por ahí siempre digo que el tiempo siempre es flexible y te ayuda a hacer todo. Si uno se lo propone, lo puede lograr. Entonces, está bueno también estar acompañada de gente que te banque, principalmente mi familia, que me acompaña a todos lados. Igual el equipo de músicos que tengo, que son grandes amigos. Entonces, yo creo que eso también ayuda a que las cosas uno las pueda hacer, ¿no? Porque por ahí se complica. En la semana estoy con el estudio y los fines de semana con la música, pero es muy lindo, es muy lindo. Es parte de tu descanso la música. Sí, totalmente. Totalmente. Es mi relax, mi momento relax que lo disfruto al mango porque es donde uno puede transmitir realmente lo que siente a través de las canciones, ¿no? Y también el hecho de poder llegar al público y de ver, de generar sensaciones en el otro y en el espectador, para mí es una de las satisfacciones más grandes que tiene la artista. Estás proponiendo un espacio para el viernes, para llegar al público, esto que decís, un adelanto de tu tercer trabajo discográfico. Así es. Estamos ahora, ya se aproxima, faltan tres días nada más. Bueno, menos, dos días. Estamos ahí, vamos a presentar en el Leonardo Fabio a las 21 horas un adelanto de mi tercer material discográfico que se titula Será mi voz. Es un material que, bueno, lo estuvimos grabando acá en Río Cuarto, en el estudio de Carlitos Barjacova. Y bueno, también vamos a hacer una fusión en un estudio de grabación en Buenos Aires. Así que estamos ahí con todas las expectativas. Ya empezamos a grabar la segunda parte de esto. Y bueno, si Dios quiere, para fin de año ya vamos a tener el disco listo. La gente que te acompaña el viernes en el Leonardo Fabio, ¿con qué se va a encontrar, Sofía? ¿En qué consiste el espectáculo que tienen propuesto? Bueno, el espectáculo que nosotros proponemos, en primer lugar no voy a estar yo sola, sino que también voy a compartir con grandes artistas de la ciudad y también de mi pueblo. Me va a estar acompañando Facundo Guerni, que es una artista solista muy buena, digamos, que hace canciones remontando, digamos, los viejos tiempos. Canciones, por ejemplo, de Jorge Cafrúne, un grande. Entonces, tratamos de poder también recopilar aquellos antepasados y el folclore desde ese lugar, el folclore tradicional. También me va a estar acompañando Iván Coniglio, que representa también una de las voces más jóvenes de la ciudad. Otro talento que tenemos. Otro talento y un gran amigo, siempre ayudándome y apoyándome en todo. Así que estoy muy agradecida con él por su humildad y no solamente también por su gran profesionalismo, ¿no? Una gran persona. Y también me van a estar acompañando el ballet de Santa Catalina de Holberg, un ballet muy lindo, que han ido a muchísimos festivales, han ganado muchísimos premios, así que estoy muy feliz que me puedan acompañar. Y también va a estar el ballet de Alpacorral, de la Escuela Municipal de Alpacorral. Porque, bueno, como siempre digo, siempre quiero tener en cuenta a mi gente, a mi pueblo, que siempre hasta los últimos días me han apoyado. Así que también quiero que sean parte de esto tan importante, porque en los 12 años que llevo de carrera, siempre han estado presentes. Y, bueno, quiero también compartir todos los recuerdos que hemos vivido a lo largo de estos años con gente que quiero. Así que va a estar muy lindo, va a ser una linda noche. Prometedor, por lo menos. Lo que nos estás contando es súper amplio, además. Va a ser una conjunción de colores, de voces, de cuerdas, ese escenario. Así que acompañemos a estos músicos talentosos locales. Gracias por estar acá, Sofía. Te invito a que te quedes. Queremos escucharte, queremos disfrutarte. Así que en un ratito nos vas a cantar. Por supuesto. Así es. Vamos a cantar uno de los temas del disco, Fábula de Amor, una hermosa samba. Así que, bueno, vamos a compartir. Gracias. Quería recordar solo un momento. A veces te hace bien al corazón. Sabes, entre tú y yo ya no hay miserios. El tiempo lentamente me enseñó. Te quiero, quería recordar. Ya no te puedo olvidar. Sabes, ayer también te di mi vida. Yo te escribí a fábulas y amor. Te amé por sobre el gris de los inviernos. Con el último aliento de mi voz. Te quiero, quería recordar. Ya no te puedo olvidar. Ya no te puedo olvidar y te amaré. Por más que el tiempo venga a deshojar tu piel. Pareces arenita entre mis manos. Me vas dejando sola y yo me muero de amor. Te quiero, quería recordar. Ya no te puedo olvidar. Yo inauguré el delirio de tus besos. Te amaba en un ritual claro de luz. Te amaba en un ritual claro de luz. Me fui a buscar del sol tu pensamiento. Para beber después tu plenitud. Te quiero, quería recordar. Ya no te puedo olvidar. Quería recordar. Después morirme. No puedo amanecer tanta pasión. En el amor no hay tiempos ni rencores. Solo existen dos almas. Tú y yo. Te quiero, quería recordar. Ya no te puedo olvidar. Ya no te puedo olvidar. Y te amaré. Por más que el tiempo venga a deshojar tu piel. Pareces arenita entre mis manos. Me vas dejando sola y yo me muero de amor. Te quiero, quería recordar. Ya no te puedo olvidar. Yo no te puedo olvidar. Lama